Sí, nosotros registramos un accidente el día sábado, alrededor de las 13.30 horas, 13.35 aproximadamente, en calle Sáenz Peña y Sarmiento de la ciudad de Cutrelcó. En esta oportunidad los protagonistas resultaron ser un Renault Megane y una bicicleta, en la cual conducía un ciudadano mayor de edad, el que sufrió lesiones a raíz del accidente. En esta oportunidad sufrió lesiones de carácter grave, fue asistido en el hospital local y se encuentra fuera de peligro y estable, pero sí, de todas formas, se logran las actuaciones correspondientes judiciales con intervención del juzgado número 2. ¿La edad estimativa del ciclista? 22 años. En esta oportunidad el mismo circulaba sin medida de seguridad, amén de que no es una motocicleta, pero sí se requiere también para circular en bicicleta un casco, luces, lo posible, adicionar luces reglamentarias, lo cual no estaba presente en el momento del accidente. ¿Y la persona que se movilizaba en el vehículo, algún tipo de lesión? No, solamente los daños materiales en ambos vehículos, los cuales fueron secuestrados y puestos a disposición de juzgado para las pericias pertinentes. En la mañana de hoy, tempranito, un accidente sobre la ruta que va a Añelo, no sé si tienen mayor información. Sí, lamentablemente se registró alrededor de las 6 de la mañana, nosotros tomamos conocimiento a través del comando radioeléctrico, de un autobuerco a unos 55 kilómetros de esta ciudad, por ruta 17, con dirección Añelo, se constituye el personal policial en el lugar, pudiendo obtener algunos datos como que era una front ranger en la que circulaba una sola persona, un ciudadano de 60 años de edad, Mario Enríquez, que es la víctima fatal del accidente. Son los únicos datos que tenemos hasta el momento, dado que no tenemos comunicación debido a la falta de señal y el móvil aún no ha regresado del lugar. Gracias.